Buenas tardes. Hablar de lo terrible, de lo desgarrador, se hace incómodo. Y como nos mueve en el asiento, podemos muy rápido empezar a decir que eso es demagogia y que traer el dolor a esta Cámara es, pues eso, estar sueltando discursos. Y, sin embargo, creo que traer el dolor es lo que nos puede permitir llegar a posicionamientos políticos que lo asuman no como un caso concreto, sino como una responsabilidad social. Que haya niños y niñas y adolescentes que se hayan quedado sin madre porque su padre la ha asesinado no se trata solo de un innegable dolor personal para ellos y sus personas cercanas, sino que cuando hablamos de decenas de mujeres asesinadas cada año es una responsabilidad social. Venimos a decir hoy aquí, ante esta proposición de ley del Grupo Socialista, que apoyamos –esto le interesa a Ángeles– como apoyaron ellos una proposición de ley similar que llevamos al Senado y que tumbó el Grupo Popular sin sonrojo y creo que ya hablaremos de esto. Venimos a decir que es urgente asumir la responsabilidad social de la violencia machista. Que estamos de acuerdo con esta proposición de ley y que la votaremos a favor, pero que la vemos insuficiente porque entendemos que las víctimas de violencia machista han de equipararse a las víctimas de terrorismo y no estoy diciendo que tengamos que hablar de terrorismo machista porque esto sería perder el foco de vista de lo que es un problema estructural. Lo que estoy diciendo es que tenemos que empezar a asumirlo como una responsabilidad social porque está asentado en la cultura patriarcal que tenemos que desmontar ya y con urgencia. Si decimos que actuar con responsabilidad y con decencia es tomar esto como una cuestión de Estado. Y les pregunto al Grupo Popular, aunque acabo de enterrarme que tenemos la mitad de tiempo, así que iré rápido, que es tomarse algo como cuestión de Estado. ¿Qué piensan que es tomarse algo como cuestión de Estado? Es, por ejemplo, escuchar a las familias de los huérfanos y huérfanas hablar de la situación, con toda sinceridad, de la situación precaria, económica, administrativa y emocional en la que están para dos días después de hacerlo en este Congreso, en el Senado, tumbar una ley que precisamente está intentando cambiar esa situación? Por cierto, un 8 de marzo dije que iba a sacar el sonrojo y creo que es para sacar el sonrojo o tumbar precisamente una ley así un 8 de marzo y luego decir que nos preocupa la violencia machista y nos preocupa la igualdad en este país. O, por ejemplo, que el Gobierno obvie la inversión en el pacto de Estado de una manera absoluta en los presupuestos generales del Estado. ¿O qué pasa? Vamos a dejarlo para el año que viene. Es que no corre prisa. No sé, igual piensan que no corre prisa. ¿Cómo? Se toma algo como una cuestión de Estado. ¿Creen ustedes que es asumir con responsabilidad política la situación que se vive en nuestro país, que vive en las mujeres de nuestro país y que atraviesa a toda nuestra sociedad? Por cierto, voy a preguntarles otra cosa. ¿Saben si sigue pensando el ministro de Justicia, como hacía en 2015, que esto de las recomendaciones de la CEDAW no es que obliga a España? Bueno, vale. ¿Y piensa, por ejemplo, que el sentido común y el procomún después del asesinato la semana pasada en Galicia de un niño empieza a obligar un poco? Por ejemplo, trasládenselo. Y ya en el poco tiempo que me queda, únicamente les quiero decir que yo sí sé que en la bancada del Grupo Popular hay diputadas que se toman esto tremendamente en serio, que por favor las escuchen. Y que cuando vengan otros vetos de otras medidas, que luchan por la igualdad y que luchan contra la violencia machista, que no solo se hace en la subcomisión del Pacto de Estado, que se hace también intentando que esa igualdad sea real y que combatamos la brecha salarial y que tengamos permisos igualitarios, que las escuchen. Porque no creo que sientan que esos vetos son útiles para lo que están trabajando. Así que únicamente esto, que vamos a apoyar esta toma en consideración de esta ley que nos parece insuficiente y que esperamos encontrar mucha más responsabilidad social porque tienen que ponerse las pilas. que nos están matando. Gracias. 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 Gracias.